Arontag, le vamos con información de última hora, te escuchamos. Hola Paola, nuevamente, buenas noches. Lamentable información la que vamos a dar a continuación. Este camión que vemos inclinado sobre costado derecho, encima de un Toyota de cuatro puertas, en cuyo interior, pues se presume ya hay una persona muerta, luego de que el conductor de este camión, nos refieren conductores que venían los vehículos contiguos, una maniobra, desafortunadamente el piso mojado, la combinación fatal, que pues hace que este conductor desafortunadamente quede debajo de maquinaria, parece maquinaria de imprenta, que la cual traía este vehículo, y desafortunadamente pues se encuentra aún al interior de este vehículo, el cual tiene sus luces encendidas, y se presume y se escucha también que el motor sigue andando. Es una persona de arriba de 50 años, nos dice de sexo masculino, aún así han llegado bomberos de aquí de la zona de Tepeyac, quienes están pues a lo largo de Robles Domínguez, donde ya tenemos cortes a la circulación, metros antes de Misterios, en donde ya se preparan los elementos de bomberos, pues, para intentar enderezar este camión, ponerlo en su posición natural, y ver, cerciorarse si en sí esta persona, como os han dicho, ya en sí no tiene signos vitales. Esto ha generado, pues, que la circulación de aquí de esta zona, pues, sea desviada hacia las inmediaciones del circuito interior, con dirección hacia la zona de La Raza o Bicerveza, con dirección hacia la zona de Calzada de Guadalupe. Hay que tomarlo en cuenta, laborarán en los próximos minutos con la extracción, pues, de esta persona, y seguramente, pues, esto llevará bastante tiempo, en lo que las autoridades también logran poner con una grúa brigadier, pues, en su posición natural, este camión. Esto generó, pues, justamente, pues, la movilización de diversos cuerpos de servicios de urgencias, de primeros respondientes, quienes han llegado hasta este lugar, pero por la actitud ya un tanto, pues, tanto desmesurada de las autoridades, de los rescatistas, pues, podemos presumir que desafortunadamente esta persona ya se encuentra sin vida. Esto es lo que genera, en este momento, pese a que la lluvia apenas es perceptible, tenemos pavimento mojado, así que, extremar precauciones, y es el reporte que yo te tengo, Paola. Bien, muchísimas gracias, Aaron Tagle, y seguimos pendientes. Desde luego que sí, muy buenas noches. Terrible accidente. Cuidado con la lluvia y cuidado también con los accidentes.